¡Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! Es el momento en el que el quarterback le da el balón al corredor y bueno como se hacen esas entregas del balón Por el lado en el que se te va a entregar el balón tienes que alzar ese mismo codo en este caso el derecho para recibirlo por abajo con el otro brazo con el brazo izquierdo Y una vez que recibas el balón y lo tengas seguro tienes que asegurar y cerrar la caja ¿A qué me refiero con asegurar la caja? Es cerrar de esta manera los brazos para tener listo el balón Ahora depende obviamente del lado al que vayas y cuál es el brazo que tienes que alzar Espero que se haya explicado si no puedes dejarme un comentario Ahora el braseo el corredor tiene que estar acostumbrado tiene que ir en sí mismo el llevar el balón de un brazo y del otro Es por eso que estos braseos van a conformar nuestro siguiente ejercicio Braseos de manera estática el cual vamos a combinar con un poquito de cambio de balón O bueno el cambio de brazo de balón de esta manera y pum seguimos 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 por los segundos indicados Ahora es muy importante que el corredor esté les digo acostumbrado así que todos los ejercicios que vamos a ver en el video de hoy Tiene que llevar el balón en la mano una mano y otra mano un poquito de juego de pies Este es el primer ejercicio que vamos a trabajar ya lo conocen bastante bien para conectar lo que es la agilidad Bueno básicamente la coordinación la agilidad y conectar el cerebro con nuestros pies Siguiente ejercicio en este ejercicio me gustaría tener algunos dummies para hacerlo de manera lateral Pero me estoy ayudando con la escalera El objetivo realmente es hacer prácticamente un movimiento horizontal como si fuera un shuffle De lado a lado manteniendo el control con el balón y con los pies Aquí no importa tanto si pisas o no pisas la escalera Lo que me interesa es que hagas este movimiento de shuffle alargado Que simula un poco del movimiento detrás de la línea Ahora un poquito más de juego de pies Ahora dos pies dentro dos pies fuera pero de lado Recuerda que el braseo es muy importante y el braseo con el balón aún lo es más Este si llevamos la... bueno este si lleva el orden de la escalera Dos pies dentro dos pies fuera perfectamente y lo mismo agilidad Y quiero que lo hagas para que? Para que tengas esa respuesta intuitiva con el balón y se te genera una memoria muscular Ahora vamos a ir con los cortes Un simplemente tres puntos de corte pum dos pasitos uno dos y pum corte hacia adentro Este ejercicio lo vamos a hacer dos veces por pierna Y así lo está así de fácil y así de sencillo Ahora un poquito de cortes detrás de la línea Empezamos vamos hacia el frente Hacemos un breakdown y el mismo shuffle que practicamos en la escalera Ahora como si fuera una línea Y explotamos hacia el frente Esto para que nos va a servir? Para mejorar el movimiento detrás de la línea Si tienes alguien que te indique no izquierda a derecha izquierda a derecha sales mucho mejor Ahora estos tres pasitos así como tu los ves Se ven muy sencillos de hacer Pero créeme que harán una gran diferencia Y más adelante lo verás para que? Es muy fácil Un paso hacia adentro, fuera adentro Ahí lo tenemos Tres pasitos Imagina que estás sobre una línea en la que te tienes que mantener Y tu me dirás para que me sirve esto? Pues para esto mismo Un, dos, tres Y adiós defensivo Bueno ahora el ejercicio que me gusta llamarlo como escalera de la muerte Es este de aquí El que vamos a hacer a continuación Empezamos con carrera hacia el frente Hacemos un breakdown Shuffle hacia el lateral Volvemos a hacer la carrera hacia el frente Este breakdown Y el shuffle y explotamos Así lo vamos a hacer por ambos lados Bueno, 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 bueno chicos Espero que les haya gustado Si fue así regálame un buen like Y también estate atento a la parte de comunidad del canal Porque cada semana estamos haciendo una encuesta Para que ustedes mismos elijan cual es el próximo video Estoy intentando traer un video por semana Ya que pues para tomar un poquito más de actividad en el canal Espero que les guste Y recuerda, pásate por el apartado de comunidad O en mi Instagram Ahí hacemos encuestas de que video O que opción de video Les gustaría más En esta ocasión Ganó o bueno Fue elegido el de ejercicios para corredores Y así seguiremos haciendo La dinámica a partir de estas semanas Así que pues nada Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Recuerda que nunca Es buen momento para rendirse Mi nombre es Armando Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!